¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? Les habla el Gato de Verdaquero. Ustedes saben que tienen que aprender un nuevo tipo de humor, porque todas estas estupideces que digo no las tienen que volver a decirles jamás. Este chiste es horrible, a mí no más me gustó, pero se los digo para que ustedes no repitan esta tontería. Una lesbiana va al ginecólogo, y el ginecólogo la revisa y le dice, no lo puedo creer, qué limpita que tiene todo. La lesbiana es así, le dice la lesbiana, es que tengo una señora que viene tres veces por semana.